sean bienvenidos y este vídeo lo estamos realizando para informarles que es un buen momento para comprar criptomonedas en especial el bitcoin ya que esta semana ha sido una semana muy a la vaca como pueden darse cuenta bitcoin ha caído de dos ha llegado a los 42 mil dólares actualmente en terium también ha caído a los 3 mil 200 estaba arriba de los 4000 cardano que se aún todavía menos que se resiste xrp nos ha sorprendido realmente se ha mantenido 149 151 bitcoin cash también ha caído ligeramente bueno prácticamente todos para los que son chicos les informo de una vez que ustedes pueden comprar criptomonedas desde la aplicación de vixo.com también lo pueden hacer mediante la aplicación de binance pero debemos transferir xrp a binance para poder realizarlo y convertir los xrp a otra criptomoneda es un poco largo el proceso el único problema de vixo es que solamente se pueden comprar ciertas monedas se puede comprar pues bitcoin ethereum xrp litecoin con cash el tus manaba y dais son prácticamente las monedas que se pueden comprar como pueden darse cuenta actualmente tenemos invertido arriba de mil pesos más que invertido tendremos invertido con unos 120 mil ya no son ganancias realmente sin embargo estamos analizando que es un buen momento para entrar a comprar para entrar a comprar de hecho hemos estado promediado desde el día de ayer domingo el día sábado anduvimos promediando para entrar a comprar ha tenido una buena caída en el 2020 no pueden darse cuenta está un excelente es un momento un buen momento para entrar a comprar a 43 hace unos minutos cayó a 42 mil y tanto sin embargo pues ya para que vean ustedes que es momento de comprar esperemos que pronto se recupere eso se debe pues también por la manipulación del mercado hay mucha manipulación actualmente sin embargo a largo plazo es una excelente es un lugar excelente para invertir y si son de méxico les voy a dejar un enlace de referidos en la descripción de este vídeo en el primer comentario para que ustedes comiencen a realizar sus compras de criptomonedas y nos vemos próximamente con un vídeo tutorial y para que digan para que vean que si realmente estamos comprando hoy 1705 realizamos estos movimientos compramos bitcoin y compramos manna compramos bitcoin nuevamente volvimos a comprar bitcoin mil cien pesos compramos bitcoin aquí nuevamente con dos mil pesos bueno el día de ayer también hicimos algunas compras bueno aquí está el historial es todo por este vídeo y nos vemos próximamente